Un lago estadounidense volvió a aparecer milagrosamente. En el centro del estado de California, en Estados Unidos, se extiende una gran porción de tierra fértil. En un tramo de más de 600 kilómetros está el Valle Central de California, cuya parte norte se conoce como el Valle de Sacramento y la parte sur como el Valle de San Joaquín. Se trata ni más ni menos que del foco productivo de este próspero estado. Aquí se localiza la mayoría de las producciones agroindustriales de la región. Al mismo tiempo, alberga una gran biodiversidad en su interior. La mayor parte de las especies de fauna y flora de la región se concentra en este Valle Central. Es el hogar de varias especies endémicas como antílopes, roedores, serpientes e invertebrados. Al mismo tiempo, los humedales del valle fueron un importante hábitat para aves acuáticas y migratorias de todo tipo. Sin embargo, toda esta zona sufrió un duro revés en los últimos años. Durante el 2020, 2021 y 2022, una fuerte sequía azotó a la región. Esto produjo que el agua de los lagos, embalses y represas comenzaran a secarse hasta llegar a los niveles más bajos alguna vez vistos en la historia de California. La crisis hídrica fue tan grave que afectó directamente a la producción agrícola de la zona. Las cosechas no dieron los frutos habituales y los animales comenzaron a morirse. Este estado, que es la quinta economía a nivel mundial, casi va a la quiebra por causa de este desastre natural. La falta de agua también tuvo repercusiones en el suministro de energía hidroeléctrica, incrementando la dependencia de fuentes de energía más costosas y contaminantes. Las restricciones de agua impuestas a la población llevaron a un incremento en el costo de vida y afectaron la calidad de vida de millones de californianos. Esta situación crítica subrayó la urgencia de implementar estrategias de gestión del agua más sostenibles y resilientes, así como de invertir en tecnologías para el uso eficiente del agua y la recolección de agua de lluvia. Pero a veces los milagros suceden. Cuando todo parecía perdido, uno de los lagos más grandes de la región recuperó todo su caudal de agua de la noche a la mañana. Aquí te contaremos todo sobre el lago que resurgió milagrosamente y salvó a todos los californianos. El lago Shasta, ubicado en el condado de Shasta, California, ocupa un lugar especial en la vida de los pobladores de la zona. Este magnífico embalse no es un cuerpo de agua ordinario. Es el resultado de un ambicioso proyecto, el Proyecto del Valle Central, que comenzó en 1938. Comenzó a almacenar agua en 1944 debido a la retención del río Sacramento por la represa Shasta, la novena presa más alta de los Estados Unidos. Este embalse no solo proporciona agua para el riego y consumo humano, sino que también es una fuente vital de energía hidroeléctrica. Además, el lago Shasta es un destino popular para actividades recreativas como la pesca, la navegación y el camping. Atrayendo a miles de visitantes cada año. La construcción de la represa transformó radicalmente el paisaje y la economía local, impulsando el desarrollo y ofreciendo oportunidades para el turismo y la recreación. Con una capacidad de 5.615 kilómetros cúbicos en la piscina llena, el lago tiene una elevación de 325 metros y una superficie de 125 kilómetros cuadrados. Estas características lo vuelven el embalse más grande del estado, después del lago Tao y el Salton Sea. El lago tiene cuatro brazos principales, cada uno creado por la entrada del caudal de un río. El río Sacramento, el río McLeod, Squaw Creek y el río Pit. La importancia del lago va mucho más allá de su tamaño. El Shasta se ha convertido en un paraíso apreciado por los amantes de la naturaleza y los buscadores de aventuras. Con la población del Lake Heat Lake Shore en su orilla norte, el lago Shasta es popular para distintos tipos de recreación, como paseos en bote, esquí acuático, camping y pesca. El lago ha enfrentado desafíos importantes a lo largo de los años, particularmente durante periodos de sequía severa. Entre el 2020 y el 2022, California experimentó una sequía de tres años consecutivos. Esto provocó que los niveles de agua en los principales embalses cayeran drásticamente. En septiembre del 2021, el lago Shasta estaba solo en un 24% de su capacidad. Estamos hablando de niveles de agua de aproximadamente 100 metros por debajo de la parte superior de la presa. La sequía tuvo graves consecuencias para el ecosistema, las actividades recreativas y las agencias de suministro de agua que dependían del agua de los embalses. Según la Oficina de Reclamación de Estados Unidos, solo los clientes agrícolas que son titulares de derechos de agua de alto nivel y algunos distritos de riego en el este del Valle de San Joaquín pudieron recibir las entregas de agua del proyecto del Valle Central en los años 2021 y 2022. Durante este periodo, solo en el Valle de Sacramento se dejaron sin cultivar más de 350.000 hectáreas de tierras de comunidades agrícolas. Mientras tanto, las ciudades y pueblos que reciben el suministro de agua, incluidas las comunidades de Silicon Valley, se han reducido solo a las necesidades de salud y seguridad. La situación era tan crítica que se estima que se pudo utilizar solo el 5% de la cantidad de suministro hídrico que solía utilizarse en los años anteriores. Pero solo un año más tarde, en el año 2023, la situación fue totalmente distinta. Hubo un gran cambio en los patrones climáticos con una cantidad de lluvia en todo California superior al promedio habitual. Esta frecuencia inesperada de precipitaciones fue recibida como una bendición por parte de los habitantes del condado. Tal situación ayudó a reponer el lago Shasta y otras fuentes de agua de la región. Además, las tormentas invernales arrojaron abundante nieve en el oeste del condado de Shasta. Se superaron los promedios históricos de nieve que luego se desencadenó y contribuyó a aumentar el nivel del agua en el lago. Gracias a esto, el lago experimentó una recuperación milagrosa de su caudal. Los niveles de agua aumentaron sustancialmente en mayo del 2023. La cantidad de líquido aumentó casi un 100% desde principios del año y alcanzó una impresionante altura de 400 metros sobre el nivel del mar. Justo donde están las piedras que desenmarcan los límites de su capacidad total. Mientras que el lago Shasta experimentó un resurgimiento notable, el lago Trinity, a pocos kilómetros, enfrentó una realidad completamente diferente. Situado en el norte de California, Trinity luchó durante la prolongada sequía con niveles de agua que descendieron a un preocupante 39% de su capacidad, casi 40 metros por debajo de su nivel típico. Las condiciones diferentes de estos dos lagos se pueden atribuir a sus distintas cuencas de drenaje y procesos de recarga. El lago Shasta se beneficia de una cuenca de drenaje sustancial que le permite llenarse más rápidamente durante todo el año. A medida que la lluvia y el deshielo fluyen hacia el lago, en un área de captación más grande, sus niveles de agua aumentan a un ritmo más rápido. Por otro lado, la cuenca más pequeña del lago Trinity dificulta su proceso de reposición, lo que hace que se retrase durante una sola temporada debido a la escorrentía limitada de una región más pequeña. En efecto, la nieve de la montaña tarda más en derretirse, y goteando hacia abajo, lo que resulta en una recuperación más lenta para el lago Trinity. Las diferentes situaciones de estos lagos vecinos resaltan la naturaleza compleja de los recursos hídricos y enfatizan la importancia de comprender las carencias únicas de cada embalse para garantizar su uso sostenible. La nieve en las montañas de la Sierra Nevada tiene una importancia clave para el resurgimiento de lagos Shasta y otros embalses en California. Las tormentas ocurridas en la región arrojaron una cantidad récord de nieve en las montañas. Se trata del sistema de almacenamiento de agua de la naturaleza. Cuando llega la primavera, las temperaturas más cálidas provocan que la nieve acumulada se derrita gradualmente y la escorrentía fluya montaña abajo, para luego llegar a embalses como el lago Shasta. Esta afluencia de nieve derretida aumenta considerablemente los niveles de agua, lo que ayuda a reponer estas fuentes vitales. El derretimiento gradual de la nieve asegura un suministro constante de agua durante los meses más secos, lo cual es crucial para el riego agrícola, el suministro urbano y la generación de energía hidroeléctrica. De esta manera, la capa de nieve es responsable de alrededor del 30% del suministro de agua dulce de California. Así de importante es para los recursos hídricos del estado. Sin los efectos de reposición de la nieve derretida, los embalses tendrían dificultades para alcanzar su capacidad total y la disponibilidad de agua para varios propósitos serían severamente limitados. Sin embargo, por mucho que la capa de nieve sea una bendición, también genera algunas preocupaciones debido a la sequía prolongada. El suelo se vuelve increíblemente seco cuando la nieve se derrite demasiado rápido. El suelo reseco no puede absorberlo todo adecuadamente. Esto aumenta el riesgo de inundaciones repentinas en ciertas áreas, lo que agrega otra capa de complejidad a los desafíos de la gestión del agua. Sin embargo, los expertos advierten sobre la tranquilidad vivida actualmente. La población no debe conformarse con esta situación, ya que los embalses llenos no garantizan agua abundante para el futuro. Niebla Graham, un profesor de hidrogeología, dice que las lluvias recientes que, aunque útiles, no compensarán completamente los efectos a largo plazo de la sequía. Por tal motivo, una gestión cuidadosa del agua y una vigilancia atenta de los recursos hídricos son esenciales para garantizar un futuro sostenible. El cambio en los patrones climáticos y la importancia de la capa de nieve en las montañas de la Sierra Nevada desempeñaron un papel importante en el resurgimiento de los lagos. Sin embargo, los expertos enfatizan la necesidad de una vigilancia continua para asegurar un futuro sostenible para los recursos hídricos de California. Esto incluye la implementación de políticas de conservación del agua, la inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución, así como la promoción de prácticas agrícolas y urbanas que reduzcan el consumo y desperdicio de agua. La gestión de los recursos hídricos no es un asunto fácil. Al contrario, es una tarea delicada, por lo que las autoridades deben permanecer alertas y adoptar prácticas sostenibles para asegurar un futuro próspero para el lago Shasta y el resto de las fuentes de agua de California. ¿El lago Shasta mantendrá sus niveles actuales de agua? ¿Qué deberían hacer las autoridades para cuidar este recurso? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.